Hola Sí, yo al principio en mi canal me quería poner lipo 1, 2, 3, 4 lipo 115 y ya van a mi casa, ya van a la casa de mi abuela ya, ya vengo Vale Va bastante dentro el cochillo porque no son los frames o sea, el juego es súper rápido Bueno, este mapa era de mis favoritos del 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 VW3 por no decir el mejor de todas las de 26 ¿Aló? Hola Vale, ajá como te voy diciendo, yo al principio de mi canal me quería poner lipo 1, 3, 4 lipo 115 porque con mi apellido es lipo así como que lo aportan, ¿sabes? porque en el colegio te llaman es por tu apellido y no por tu nombre entonces un amigo mío se le ocurrió la idea de ponerme lipo y entonces desde que él me llama así todos me llaman así y bueno la gente me la gente me conoce más como lipo que como Juan muy rara vez me llaman Juan pero como tenía el canal ya creado y el canal era Juan y por así pues lo dejé así bueno casi lo tienes ya los que ya me hayan visto en varios custom maps que sepan que que palmen la banda 2 es bastante normal si es que me he comido un respawn que no sabía que ver el suelo y fiándome que solo venían de dos ventanas pues me he dejado soy así me ha pasado un montón de veces se acerca se acerca el especial de Nam si este video llega a 10 likes 10 likes ponemos Nam vale si llega a 10 likes le hago el edit a Nam le hago un edit pero diferente a lo que le he hecho ya un edit especial que en principio sería especial especial 150 subs sería ya que a un hecho especial pues sería esa ¿crees que podamos llegar Nam a los 10 likes? yo creo que si yo confío en mis subs bueno aunque la verdad si no llega a los 10 likes igualito lo haría pues pero sería como que mejor para ti si llega a los 10 likes lo hago mejor que todos los anteriores y si no pues lo hago igual me descargo los videos y los pongo post creo que he visto un arma por la pared pero no sé dónde este mapa es bastante el día eh está buena yo jugué el demo de Warfare 3 pero si no vale 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 ya está o sea no hay arma en la segunda sala en serio por aquí no se puede abrir bueno no me gustan los custom que no tienen armas así en la segunda sala es una puta madre que mapas te gusta más los que tienen los que tienen trampa o los que tienen que ser puro con árbol especial trampa sí sí tío dónde hay un arma acabo de salir para jugar a mí también me gusta más los que tienen trampa porque no sé por lo menos Shangri-La Shangri-La el arma especial no sé no me gusta mucho sí le pasó de que nada más me ha tocado una sola vez una vez una vez al igual que el carroñero el carroñero nada más me ha tocado una vez y cuando me estaba haciendo el easter egg cuando me estaba haciendo el easter egg no me tocaba el arma abril el VR11 sabes yo estaba ahí me gasté sin echar de broma me gasté 40.000 puntos en la caja y no me tocaba el VR11 después de gastarme los 40.000 y quemar como 5 6 7 cajas o más fue que me tocó el VR11 y después me lo cambié para hacerla para subir de rondas ¿no? que lo cambié la primera tirada lo cambié y después volví a tirar y me volvió a atacar el VR11 ¿sabes? sí, sí me dio una rabia dios he tenido que abrir una puerta de mierda y pillarme la reminta antigua del Black Ops 2 dios al menos con esto puedo reventar cabezas en ronda 5 supongo y ahora me toca hoja instantánea no ¿qué dices? tío en ronda 5 dios que escribes tan rápido todo el rato sí vale he pasado la ronda 1 otra vez ¿cuál es tu arma especial favorita? la la de Moon la de Moon estéticamente la de Moon la que más me ha salvado la Zandra ¿cuál? no sé yo diría yo diría la Zandra porque es la que más la que más uso porque me había fallado en la ronda 42 pero bueno yo diría que en las rondas altas así tipo si debería de fallar pues porque el juego yo no sé si tú sepas que el juego está programado para la ronda 99 es decir a partir de la ronda 99 es que puedes llegar a los marcadores si llegas a la 120 150 200 en los marcadores va a parecer que llegaste a la 99 nada más así no sales entonces es normal que haya muchos bugs a partir de la ronda 100 pero que la Tontor sepa y en la ronda 42 y la trampa de juego también pues no bueno bueno no está va para no lo que utiliza del guau es que las armas de especiales no atraviesan los zombies las de balas no atraviesan los zombies o sea por ejemplo la B23R no atraviesa nada no ok ahorita le voy a dar caña que a los bebés para ver si si llego a unas 50 porque quiero me quieres un medal a mi básicamente si voy a llegar a las 52 y me voy a suicidar este porque sin contar Call of Red y Shangri-La son los únicos mapas en los que no tengo una 50 de Black Ops 1 y Black Ops 2 Black Ops 2 no me gustó tanto así que no tengo ninguna 50 Black Ops 2 yo en el Black Ops 2 tengo todo 50 en los DLCs ya o sea para mi fue muchísimo mejor bueno es que si no hubiese sido por el por Alcatraz yo jamás hubiese subido rondas o sea yo me hice 70 suicidios en Alcatraz y a partir de ahí me aficioné a subir rondas lol la 70 está grabada no no y me hice un 88 después suicidio y tampoco la grabé madre mía no tengo grabada ni la 92 suicidio de Ascension ni la 88 de Alcatraz ni la 83 de LifeRice es que así las mejores cosas están sin grabar bueno yo por suerte tengo la 97 es lo único ya que al menos una si que la tengo la más alta justamente que te iba a contar que por lo menos yo que soy de escapada eeeh mis mejores escapadas están sin grabar siempre pasa siempre pasa wow tengo 10.000 puntacos tío en ronda 5 lo malo es que tengo yo una vez en la ronda 4 conseguí conseguí 7.000 puntos creo o más yo es que en las rondas bajas siempre suelo hacer muchos puntos yo me acabo de quedar sin punta digo sin balas estoy bastante mal porque no sé donde hay armas voy a jugármela y abrir una de estas puertas que antes me he abierto no puta buah oh la caja no me va no me va a dar tiempo a tirar no la caja tío no me lo puedo creer joder bueno al menos ya sé donde está la caja y el tirán pero tío me ha dado la caja la caja y mientras que le daba de esto se ha esparcido los zombies que estaban ahí metidos en la cúpula de dong y me han reventado tío antes de poder disparar que puta va el tío el tío este que se suscribió por el spam se pasó por mi canal y dice que la intro es un template ¿qué es eso? ni idea un template como una casa dice por el menos que se refiere a un templo yo que sé no sé qué decir dile gracias después te dirá era un insulto lo voy a poner vale 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 y un xb para que no se desuscriba se va a desuscribir lo sabes entonces cago no le respondo si no le responde se desuscribe tío y me da una max ammo cuando ya me he comprado la B23R llegar a la caja me cuesta 4500 y donde la caja está la electricidad bueno la electricidad y el chungo pero el chungo me la suda bastante si no funciona que suele no funcionar ¿no? ya si suele pues ya tengo tengo menos del 9% de pilas si la llevo a cargar no voy a poder seguir hablando contigo y me matan enormes tío madre mía o sea ¿cuánto te va a durar? super poco a ver voy a voy a voy a la sala y voy a tratar de descargarlo y ponerlo lo más cerca del internet posible aquí a ver aquí sigue habiendo internet ¿me escuchas bien? si perfecto ya ahí te llega la batería quán se quán 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 se que All right. Creo que no tiene munición máxima de 23. Pues nada, no ha tenido batería, o sea. A ver, vamos a continuar un poco más. A ver, vamos a continuar un poco más. Vamos a continuar.